Hola gente, estamos probando una isla de roleplay Uy Ponte a la tabla para entrar a la cabina Ya estoy Estoy aquí Estoy probando un roleplay Ah, ahí está Estoy probando un roleplay De Fortnite Que Está en el parejamiento ahora mismo Que si tiene pinta de estar bueno Así que lo estoy probando Pese a grabar porque Si se escucha mucho, pero mucho el sonido de la play Eso ya no es problema Si suena fuerte, pero Se escucha por el motor O sea, porque se escucha desde adentro Pero bueno Unirse a la carrera No, no, no No me deja No, no me deja Ay, no puedo salir Bueno Ya está el trabajo de pescador Ahora está bastante chico Para pescar No me deja ponerme Bueno, no me deja Pero bueno Y También hay muchos Tipos de trabajo A ver Ah, no Tengo que tener O lechugas Ok Acá Acá me imagino que es No, hasta no dice que Creo que es No, 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 no Ahí viene Sky Una Sky morada Con todo morado Eh Otra vez recuerdo No, no, no Bueno A ver Entrada al área secreta El área secreta Fue el área secreta Múnico A la verga Tan caro Múnico Fue La inflación Eh Puedo ser un arbusto Pero sería una pérdida Bueno Vamos Vamos a Como ven Con el modo saldo Veo mucha gente En patineta Pero no sé Donde la sacan No, es que no puedo No puedo ingresar En esto Tener Ok Esta es una tienda De pescado A ver Eh Tan Oh Soy chef 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 de pescado Chef ha ingresado ¿Dónde? Ah, que hay pescado P grande Si no me dejo poner P Esca No sé por qué no me dejo poner A ver Colocar Ah, ok Bonito Agarrar Agarramos Totis Vamos a agarrar Mucho de todo Para ser un buen chef Ok Les queda de la lesión Chavales Eh Tiki 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 Ok Perfecto Acá Tiki Tiki Ok Ok Perfecto Preparamos bebida Preparamos bebida Este escudo Preservete servido Otro preservete servido Solimos el último Que me da Ok Este es queñines Y Escao grande Perfecto Este es queñines Este escudo naranja Esto que es Ah Minis 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 Dejalo A la misa Estaba trabajando Estos compañeros De hue putas Fishing Perfecto Voy a agarrar Mucho de todo Porque Si tengo No tengo que salir De tanto Vamos a agarrar Minis 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 Y una vez más Minis Perfecto Full stanks Una Otra más Necesito Perfecto Bien Ok Acá necesito Un mini Minis Minis Pescado naranja Pescado mini Pescado mini Pescado naranja Ok El lurk El lurk Minis Minis El naranja Chiquitito Chiquitito A ver Entiendo Cuando me van a apagar Sushi servido Bien ¿Cuándo son? Los quinín quemados Sushi servido Bien Ok Tendamos más o menos Acertablemente Tendremos Minipoti Fish Están dejando suelo Trabajando Qué injusticia Ok Queda la otra Perfecto Agarramos mucho Trabajo de cocina Ok Eso Es Recojo el ingrediente Necesario para preparar el querido Es que está buco No No importa Lo importante es cocinar Fushi Minis Fishi Ok Mini Ahí Naranja Chiquitito Chiquitito Naranja Ok Pedido completo Más 6 de oro Ok Ya Esto es muy agotador Estuvo acá mucho tiempo Evento de oro Activo 94 No entiendo dónde es Pero ya me aburre Ah Acá se sale Perfecto Ok Ya fuimos chef Ya tenemos otra Venter más Fuimos pescadores Y ahora somos Chefs de pescada Más Evento de oro Activo Tengo que agarrar oro Tengo que agarrar oro Por el oro ¿Por qué no sé por el orito? Nito Creo que 300 o 500 Vale No Hay que pamear el cuadrado Verga 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 No viene tanta gente Perfecto 67 67 67 Ok Toro Como la de carga Me encanta que como hay un montón de gente agarrando oro No me voy a llenar como lo que sí queda Acá no va tanta gente Oh Se terminó el evento Bueno Todo directo O sea acá hay 20 y pico de oro Ok No fue tanto Pero tampoco fue poco Vamos Este es el trabajo Trabajo de rescate de gatos Ofrecete para rescatar un gato Rescata el gato en la ubicación que será visible en tu pantalla El vuelvo al gato a la estación de bomberos 30 de oro Ok Bastante Rescate en curso En estos momentos O puede ser temprano Yo me estoy A ver Rescate en curso Que está en estos momentos No parece Eso Eso me da un gato Bueno Esta parte está muy llena Debo estar más vacía No es imposible Ok No sé Ya Rescate en curso en estos momentos Ahí no será A ver Donde me marqué no será Donde me marqué está Sin una pregunta Con Cosea de llama DJ Coches 500.000 coches Está un poquito Digo Caro Un cachito Tuve 3 trabajos Mami Lo probé Dale A ver lo que se Quiero la patina Tengo que pagar 500 Madre mía Acá no quiero Ok Acá Entonces hay lugar De altas Ay hay otra Sin una pregunta A ver Vamos a ver ahí Ahí ya está Ok Ya sabemos Que este lugar Al atrás Está ahí Atrás A ver Espera P Obr Town Detrás Ok Un parkour Piso 1 Ojalá no sea Muy difícil Porque No soy Digamos Bueno Yo soy La El mejor En parkour Yo me considero Una persona Normal En parkour Así que Yo no me considero Un dios En parkour Que si Soy malísima En parkour Ok Ok Así 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 Perfecto Uh No Por lo que no llego Ok Vamos a hacer Parkour Quiero Quiero terminar El parkour Bien Soy malísima Parkour Ya ni soy Aceptable Ok Ok Vamos a poner TryHard TryHard Para purpose Manu 2021 Ok Exil Bien Ok Ok ¿Qué es tan activo? Bueno Vamos a ver Aquí Está A 90 Más o menos 90 metros Ok Esto sí Vamos Y ya me busco De munta Sí Pasa la venta Ok El objetivo De esta casa El objetivo De bloquear Puerta No 200 puestas Ok Está un poquito Caro Ahora vivo Ahora nada Ahora Me cuesta Ahora mismo Vivo En la loma Del culo Vende peces Aquí Ok Como que Tienen que Crear lugares Vamos a pescar Que esto fue El trabajo Que más no sirvió Porque tenemos Que hacer Muy pocas cosas O sea No muy pocas cosas Pero buscamos Muchos peces Después Nos lo vemos Por bastante De trabajo De ser Trabajador De Trabajo De ser Cocinero Sí Está bueno Pero es que No No pagan Digamos Bien O sea Estás Por 6 de oro Estás ahí 20 Todo el tiempo Ahí Reviviendola Lata Fuada Uy Pescado Es uno Pescado Del día Madre Mi abuelo Hay que agarrar Las latas Porque Parecen Floppers No es lo que digo No es un Flopper No es No es No No hay que agarrarla Ok Perfecto Voy a intentar Buscar otro pez más Y ya me Pondería A El Llegando Pes Las También son Suelísimas Joder Oh El pez Madadísimo Tengo el pez Madadísimo Chau Chavales Me dio Un bajón De forpezas Ok Chau Chavales No Lo recordaré Yo escopé De la cama Vamos Ok Ahora voy a poder Comprarme Mi casita Ven Ven 28 No es difícil Encima Me dieron Más Con mi pescado Super Ahí está Piola Con la piola 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 Ok Ahora se me tiene Que poner Ahí está Me dio Bajón De esos Pesos También son Cidísimos Digo Digo Si ves Pero Tres Floppers Uno por ciento Normal Los agarra Los chavales Estos Estos Están ahí De suelto Acá Acá se pelea Hasta por venir Acá Así que Mejor no Digamos que Tremendo Trabajo Pero si pagan bien Eso Eso La verdad Que si Pagan Uy Robé dos Ya tengo dos Tengo dos De los morados Man Uy Se come Si Mira Les doy Latas Para Para que No embolsen Voy a ver Que aparezca algo más Apareja un No Voy a dejar Bien 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 Estamos muy Esta ronda de trabajo Me está viendo muy bien Tenemos dos morados Dos Naranjas O verdes El verde Y el pez que me En chiquito Ok Ok Vendemos Uno más Veintitrés Doscientos Cuesta Uy Manos Va al coro Doscientos Cuesta Es la casa Es la casa Que se vendía No es la mejor Casa Del mundo Pero Para este Principio Si está Piola Acá Se Acá En lugar De la buena Suerte Agarré Agarré este Este Y ya está Así En cadenita Sardina El cambio El apodo Doscientos Hay que Tener Hay que tener Suerte Que aparezcan Los mamadísimos Si tienes Suerte Que aparezcan Los mamadísimos Ahí Si se Pongo Ok La anterior Ronda De pescado Fue Muy Pero Muy Buena Si agarramos Simplemente Con decir Que agarramos Número Uno Agarramos Dos naranjas Y agarramos Dos Uno Una sardina Y dos El otro Ok Me gustaría Tener un escudo Para ya irnos Un escudo Por favor Ahí está muy bien Cinco sardinas Ok 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 Ya nos falta Más poco Vamos A Ahí Tengo Ahí tengo El escudo En darte con el pico Ahí tengo el pico Ok Ciento Cincuenta y cinco Faltan Exactamente Cincuenta Que serían Como Más o menos Dos rondas Más De trabajador Que son Son los capos Ahí se están peleando De hostia Por Alguien tiene Pescados Si Ahí hay más chances Porque salen más Pero Acá yo tuve más la suerte De que nadie te peleara ¿Viste? Hijo de puta Para que hable Hijo de puta Me descubrieron Pa Vamos Me agarré un naranja Vamos Hay que sacar De la cama Vamos Salí Aparcí Ahí está Perfecto Morada 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 Hoy se come Hoy se come Vamos a esperar un poco más Pero hoy se come Hasta ahora se está comiendo Por eso que comamos mila Por eso que comamos mila Por eso que comamos mila Por eso hay bochita Hay una latita No Se esperaba un poquito más Para aquí Se esperaba un poquito Para aquí Para hacer todas las veces Ok Raúl No me di cuenta Que es cierto Agarré Esa primera Tenemos que ir a vender Tenemos que ir a vender Ok Es el récord de peces Así que no es No es el récord Ni de latas Ni de O sea No es el récord de latas Pero El récord de todo Todo sumando en total Con esto Con culo unos 30 40 29 Ok Pum 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 Tenemos que pecar una vez más Tenemos que pecar una vez más Una vecescita más Y ya estamos Una vez más Y estamos Ligados Uff Sardina 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 Que por acá Aparece algo Que no son las latas Por favor Que lo rego Pa Es verdad Es verdad El parrogador Va Se lo robé Se lo robé Se lo robé Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza No se por que me abacho La costumbre de que me quiera matar De repente Bien 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 Ya no podemos Comprar la casa A huevo Están hace Están hace Están hace Están hace 3 horas Están hace 3 horas y media Lo robó Lo bancado Decime que ya Decime que no me ha comprado La concha de tu madre Amigas Sabias que estuve Un botón De puto Tiempo Ahorrando Y venís vos Pajero Estuve Estuve por lo menos No se 20 minutos Ahí Pescando Pescando Todo ya está Haciendo de trabajador Vení al hijo de puta Ahí Pum La concha Me cago en Saúl Pinta En 6.38 Dentro del río Dentro del oro En 6 minutos Pero ya Acá estoy triste Ya boludo Tuve Ah Devolé mi guitarra No estaba en coco Bueno Ok Cuesta 500 Un auto Es que está muy caro El auto Está demasiado caro Un auto 500 500 O sea Tengo que estar Con un amigo Un montón de tiempo Repartidor de comida Ok Esto me gusta más Esto me gusta más Entrega 3 pedidas Entrega en la casa De plaza Plantera Plaza Plantera Plaza Plantera No veo Ningún Plaza Plantera Nego Plaza Plantera Plaza Plantera No No veo Ningún Plaza Plantera Nego Está ahí Hablan el mapa siempre No Me sacaron el cos Siempre son lugares en la Ok, ya aprendimos Aquí vamos Mientras la gente cocina Nosotros agarramos los pedidos Sí que ellos cocinan, a los de ahí Cocinan Nini y así, pero bueno Estrega 3 a pedidos Las a Piratas de ciudad Hijo de puta Piratas de ciudad No veo a ningún Pirata de ciudad, boludo Piratas de ciudad No, no, es que no veo Piratas de la ciudad Que negro, no hay ninguno Piranitos fueron a casa Coya Hacerse la pistola ¿No son los lugares ocultos? Entrega pedidos O pistola veterinaria Que le puso el veterinario Porque esto La pistola veterinario Creo que es esto De abajo ha empezado El veterinario Pero ¿No me dieron monedas, negro? Ay, qué puta mierda, boludo Ah, chingas o madre Déjenme salir Que trabajo más horrible Negro Fui a entregar las cosas Y pam Y no me los cuentan Por favor, negro Necesito una casa, bro Necesito una casa La casa de estas cuesta A mil quinientos No, no tengo casa, negro No tengo casa Tienen casas gigantes Ellos Tienen casas Qué injusticia Yo que Yo que subo Todos los días Yo que Trabajo Repartidor de comida No Repartimiento No Esto ya ha cambiado Ah Se pueden hacer menos O que Necesito Necesito una casa Esto Esto no es una casa No, es que Esta vida Esto no es una casa No hay una mierda Colero No hay una Tita mierda Esto Me voy Con Tú Ahí estás Me voy del país Voy de acá Habría una central Parecida No recuerdo Creo que en la La trece Catorce O sea Llegada Esto es un Aeropuerto Este Este va a ser Un aeropuerto No No va a ser Un Un Una terminal Eso Sencillo Pero Todo Con lo que Se le va a Puse A ir A Reciente Fue De todo Si Juegos En Solitario Usas Trabajas 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 No veo Nada Literal No veo Ninguna Casa Para Comprar Estoy Estoy Solito Sin Casa Vermo En la calle Todo El día Todo Ha Cambiado El día Que Estás Este Cuatro Trabajas 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 Otra Todo Ha Cambiado Todo Todo Esto es un pirata de la ciudad Si no pone Ahí es Pirata de la ciudad Esto me marqué peligro para mi fila con la ciudad esto ha cambiado voy a ganar la partida chau ay me secuestran de la verga, furiao y baje corro en el auto ay yo lo chito pa ven yo nomas te pregunto acá esta el veterinario esto queda a la vuelta man a 5 de hora a 5 de hora casa de plaza se porque me da un ballet de fusil la casa de plaza, pantera pidentero van a deber de expresar pidentero acá es espera esto será una casa uy el vento duro eso es lo que nos centres es que pusiste que vamos a usar el vento gratis de oro para sacar la gata voy a reventar el poder a 2 ¡Vamos! Esta en mi pará va a 1 minuto y te preguntó ¿Ya? Ah, está Inactivo Hablán dicho Bueno Me saqué 50 de ahora Mucho más que antes